Bajo la luna de plata Y bueno, vamos a un segundo bloque, les parece, recuerden que en pantalla está el teléfono de producción 094-248-824, ahí nos escriben sugerencias, comentarios, temas comerciales, cada semana atendemos los mensajes que nos llegan de todas partes del país, con mucho gusto les respondemos para estar en contacto y para saber de qué parte del país nos miran por la pantalla de Cardinal TV. Vamos a un segundo bloque con la fiesta del Parque de Libertad. Y siempre tratando de mejorar, pero no para superar a nadie artísticamente, sino para superarnos nosotros mismos y brindarle al público un buen show, un buen espectáculo y que se sientan satisfechos de lo que están mirando. ¿Desde cuándo en la música, no? Contame un poco cómo fueron los inicios de este camino. Bueno, yo creo que la música la tengo incorporada de que nací porque yo creo que siempre supe lo que quería, que era esto, la música, el folclore, el canto popular. Si bien hoy por hoy el folclore sea como, no sé, mezclado mucho también con otro tipo de música, que no está mal, digo, ¿no? Cada cual tiene su visión o su manera de hacer música. Pero bueno, nosotros tratamos siempre de arraigarnos y clavarnos en lo que es el folclore y el canto popular. Pero también mezclamos instrumentos como la batería, como bajo eléctrico, percusión. Pero también mostrarle a la gente lo que es nuestra tradición en las danzas típicas nuestras y de los hermanos argentinos. Y lo que es el chamamé, lo que son las zambas y nuestras, bueno, las chamarritas, las polcas, digo, ¿no? Una cosa parte lejos y la otra vivir allí. ¿Por qué no preguntan qué me trajo aquí? Si ando en el agua como el surubín. ¿Por qué me quitaron la tierra y después crecieron los campos de Mister Inglés? ¿Por qué me quitaron la tierra y después crecieron los campos de Mister Inglés? Primera vez en el festival acá del parque, la verdad que muy contento con la gente. La gente es muy compañera, acompaña mucho a los grupos. Y eso para uno que es cantante y para los músicos, la verdad que es un espectáculo bárbaro aquí, el de Libertad. Por demás, salga de ahí, no me la cuente, ni mable de calapetear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no me da mi suerte, solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, digale que biche pa'l lado de Junkar. Y ya que es amigo del que manda más, digale que biche pa'l lado de Junkar. Hablános un poco de la historia de Los del Pago. Bueno, el grupo Los del Pago es originario de la ciudad de Rodríguez, que después fuimos agregando componentes. Empezamos cuatro, que eran dos guitarras y son un percusionista. Y con el correr del tiempo fuimos agrandando un poquito más el grupo. Y ahora tenemos el bajo, el acordeón a piano y otra guitarra más. Que desde a poquito se fue armando un grupo más mejor. Se levanta bien temprano y camina hacia el baño. Después prende la radio como todos los días igual. Pero hoy es particular, hoy es sábado de feña. Le echimos a la ola puerta, no nos para un tempo. Con la participación de mujeres también. Sí, la participación de mujeres es fundamental y me están mirando de acá. Así que si no, las llego a nombrar. Liliana en el acordeón y Jimena Díaz también. Que son las integrantes mujeres del grupo. Y son las que mandan también. Miren allá va, miren allá va, depósito mi viejita, no se me vaya a quitar. Miren allá va, miren allá va, depósito mi viejita. ¡Esa! Con los pizones de ancila creciendo en un bandoneón. Esta música volosa vino y se le presentó. Un regalo pa'l oído contaba la reunión. Y pa' dentro el musiquero, qué buen pique se metió. Deja el alma el beco Silva tratando la variación. Justifica la finita porque así la bautizo. Un gusto de estar nuevamente aquí en Libertad, Alejandro. Y un saludo para todos los televidentes. Y bueno, nada, este año, en realidad este año se precisaba. Tendríamos que haber hecho llover. Pero no, la verdad que una noche espectacular. El público espectacular. La organización. Así que bueno, solamente agradecer. Haber podido estar nuevamente aquí en la fiesta del parque. Qué honor estar acompañándolos aquí en esta fiesta del parque en Libertad. Hoy sin lluvia. Pero trajimos igual los nubarrones. El año pasado nos cortó la actuación con esa lluvia que se vino. Que al final, después, el lunes, estábamos conversando recién. Toda la gente acompañó y estuvo tan lindo también. Porque es una fiesta que todo el mundo quiere aquí en Libertad. Así que los felicito por seguir manteniendo este espectáculo tan lindo. Ese aplauso es para ustedes sin duda. Muchas gracias. El público a veces quiere escuchar solamente el grupo, la música. Pero está bueno a veces detenerse para contar la historia de la letra, ¿no? Sí, nosotros desde que empezamos a 11 años. Siempre nombrando al autor, nombrando el título de la canción. Y si podemos, si hay espacio, hacer una breve reseña de por qué, qué quiso decir. Tenemos la suerte de haber conocido a muchos autores. Algunos que siguen componiendo todavía. Y que, bueno, algunas letras que hemos hecho también explicando el por qué. Y la verdad que nos gusta mucho también escuchar cuando otros hacen eso. Y vemos que a la gente le llama la atención. De Anselmo Grau. Sí, señor. Grupo Matreros de Fray Marcos desde hace 11 años haciendo múltiqa tradicional de nuestros autores. Y de algunos vecinos también para no dejar morir esa tradición, ¿no es cierto? A ver los miloqueros a libertad, ¿dónde están? ¿En qué está inspirado Matreros? Más allá de que no sea una imitación, pero muchas veces uno cuando va a iniciarse musicalmente o en cualquier carrera dice, bueno, por acá quiero ir. Sí, claro. En realidad, nosotros venimos de tres integrantes del Grupo Matreros, que somos colonienses. Vivimos ese apabullamiento de los medios argentinos, porque lo escuchábamos en directo. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de salir más para adentro, como decimos, para el interior del país, vimos que había otro tipo de música, principalmente para el norte, donde la gente en cualquier lugar se podía divertir, se podía bailar con acordeón, con guitarra y con las canciones nuestras. Entonces, nos parecía que era un poco reflotar esos temas antiguos, algunos que fueron clásicos y que se dejaron de escuchar, y bueno, y tratar de hacer nosotros también, por ese estilo, algunas canciones nuevas. Este 2019, en cuanto a actuaciones, ¿cómo ha venido para el grupo? Realmente muy bien, porque siempre nos están convocando de fiestas grandes, desde fiestas de escuela, fiestas en la campaña, fiestas privadas. Así que, realmente muy contentos. Mañana vamos a estar en Tierras Coloradas, en Paisandú, que queda bastante lejos, y vamos a acompañar, hemos podido compartir con el resto de los artistas del país, y eso para nosotros es un orgullo grande. Hemos andado por muchos lugares, y todavía nos quedan muchos, así que, si Dios quiere, vamos a estar recorriéndonos, si Dios quiere. De esto se han de acordar, aquellos que son más viejos, que la cocina era parte y el cuarto ebaño más lejos, y enmarcado el caminito que iba rumbo al excusao, salíamos al tranco largo con diario viejo doblar. Notabas en los escenarios que hacía falta un poco de humor, y sí, se nos fue Sebastián, estaba Sebastián, el gaucho solo, que hace tiempo no es tan en el circuito como tendría que estar, en Huascamocha, y son contados con Javier el Cantaclaro, se extraña a los Cantaclaro, pero hay muy poca gente que se dedique al humor profesionalmente, y con mucho respeto, que se trata de eso. Se nos fue el gaucho Bataraz, que trabajaba mucho en Uruguay, yo soy muy admirador del gaucho Bataraz, don Abel Soria, el gaucho Bataraz, Abel Soria, los Montañés, ahí viene mi escuela, la Andricina, para aprender, lo escucho para aprender, es inigualable, único e irrepetible don Emilio Andricina, único e irrepetible es don Abel Soria, Julio Gallego, se aprende mucho de ellos. Algunas pelusitas de Abel, con mucho respeto las hago, porque son hermosas, pero hay material de Abel que solo él lo podía hacer, y don Julio Gallego, ¿verdad? Los son maestros. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así, ¡Kikiriki! Aplausos para Bartolito. La metió, era un gallo. Bueno, muchas gracias. Gracias a los niños. Para el 2020, ¿qué se viene, Gaucho? Uh, hay mucho, hay mucho, muchas canciones. Vamos, Julio Pesci bien hace humor, interacciones, un magazine, porque hay de todo, hay de todo, es un supermercado de arte, porque hay, hay canciones para los gurises, hay humor, hay canciones, hoy no canté tanto, pero hay la ariscona, hay polcas, hoy hacía tiempo no tocaba la armónica, hoy volvió la armónica con algún chamamecito, alguna polquita, alguna ranchera, pero se vienen muchas cosas nuevas, y la julepera que acompaña a Gaucho Julepe, teclado, percusión y bajo, que viste, hay canciones que solo con la guitarra quedan como perdidas, y esos instrumentos, esos músicos, van a enriquecer mucho el espectáculo de Gaucho Julepe, solo el final, me gusta mucho traer a los guaguancó, al cuarteto imperial, ese tipo de música, esa charanga, que están en el sentido de todos, con mucho respeto, hacer algo de ellos, y hacer cosas de uno, ¿está? Porque Julepe, más allá de todo, es compositor, o Mauricio Castro, compositor, que me las presta a mí, a Julepe, se viene eso para el 2020, y está, y seguir trabajando, y seguir aprendiendo de la gente. Bueno, un gusto verte, ¿eh? Muchas gracias Alejandro, muchas gracias allá, ¿atrás alguien está allá atrás de cámara? El Boch, gracias Boch, gracias Alejandro. Un pedacito, es un pequeño homenaje que le hago, un pequeño homenaje de corazón, y cada vez que la canto me emociono, por eso voy a cantar un pedacito, y hasta el estribillo, y si la quieren cantar, la cantan. Él la cantó mucho, mucho, Hombre de los Pagos de San José. Fuerte aplauso para Sebastián Amaro, que cantaba esto, mirá. Me han preguntado cómo vivía, me han preguntado, sobreviviendo dije, sobreviviendo, tengo un poema escrito, más de mil veces, y en él repito siempre, que mientras... ¡Gracias!